El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, acompañado por parte de su gabinete y el delegado de Xochimilco, Abelino Méndez, abordaron una lancha en el embarcadero de Cuemanco, Xochimilco, para realizar una jornada de Ciudad de México en tu casa. En compañía de los secretarios de Salud, de Desarrollo Social, de Educación y de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Armando Agüed, José Ramón Avieva, Mauricio Rodríguez Alonso y Rosa Isela Rodríguez, respectivamente, recorrieron parte de los canales para hacer visitas médicas, entregar a habitantes desde la marcación apoyos, como cobijas o tarjetas para que estudiantes no paguen transporte público. Cabe señalar que los funcionarios encabezados por Miguel Ángel Mancera estrenaron dos lanchas, cada una con un costo de 200 mil pesos, ya que solo con dicho transporte podían acceder a dichos domicilios. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga, en formación de Marco Antonio Martínez, Cuadratín, México.